Y fuertes las cosas para el Señor. Feliz cumpleaños, un día especial, ¿cierto? Vamos a compartir un salmo, para ser breve. El salmo 133. Dice la palabra del Señor. El salmo 133. Aquí, si bien Dios está todos los días con nosotros y en todo lugar, pero a veces cuando estamos todos juntos, es más la presencia del Señor. Amén. Vamos a estar compartiendo con mi hijo algunas alabanzas. Amén. Así que Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Hola. Hola. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo andan? Muy bien. Qué elegancia, están todos muy lindos hoy. Vamos a hacer ahora una alabanza. Voy a pedirle a todos que se pongan de pie. ¿Puedo ver? Vamos a hacer ahora una alabanza. Esa razón es mi vida, la cosecha es la lista El tiempo ha llegado, también se está madura Esa triste valiente, levanta la herida Toda la nación es, Cristo es la vida Y será, llena la tierra de su gloria Tu mirar, como la sangre, la mar Y será, llena la tierra de su gloria Tu mirar, como la sangre, la mar Y será, llena la tierra de su gloria El tiempo ha llegado, también se está madura Esa triste valiente, levanta la herida Toda la nación es, Cristo es la vida Y será, llena la tierra de su gloria Tu mirar, como la sangre, la mar Y será, llena la tierra de su gloria Tu mirar, como la sangre, la mar Yo, no hay otro nombre, dado a los hombres Es Cristo, eres el Señor Y será, llena la tierra de su gloria Seguridad, como la sangre, la mar Avivame, avivame con tu espíritu Avivame, avivame con tu poder Avivame, avivame, avivame con tu poder Y será, llena la tierra de su gloria Seguridad, como la sangre, la mar Como la sangre, la mar Y será, llena la tierra de su gloria Seguridad, como la sangre, la mar Y será, llena la tierra de su gloria Y será, llena la tierra de su gloria Seguridad, como la sangre, la mar Y será, llena la tierra de su gloria Seguridad, como la sangre, la mar Y será, llena la tierra de su gloria Seguridad, como la sangre, la mar Seguridad, como la sangre, la mar Y será, llena la tierra de su gloria Seguridad, como la sangre, la mar